saludos amigos de Sniper Contri Panamá hoy estamos en las canchas de tiro del club de tiro de Balboa el mejor polígono de la república de panamá antes que todo quiero decirles que estamos autorizados por el club para recomendar personas que han comprado nuestras canic y quieran inscribirse pasen por nuestra oficina el 225 84 11 y pregunten sobre las inscripciones para el club de tiro de Balboa hoy tenemos aquí vamos a hacerle la prueba de tiro a la canic TP9 SF Elite S el modelito compacto de la marca ok lo que han estado esperando muchas personas vamos a la prueba de tiro y basta de palabrería canic TP9 SF el modelito compacto de la marca lo tenemos disponible 225 84 11 225 36 13 lo esperamos y